Como una de las criaturas más longevas del mundo. Y actualmente es la colección más grande de chakras. Nueve colas viviendo en el cuerpo de Naruto. Más claramente que cualquier otro, puedo sentir las fluctuaciones emocionales en lo profundo del corazón humano. Por supuesto para Kyuubi. Las emociones maliciosas son las más sensibles. Pero esto no significa que Kyuubi no pueda sentir otras fluctuaciones emocionales. Es solo que no es necesario, y está relativamente cerca. En este momento, mirando la firmeza revelada en las pupilas azules de Naruto. La mirada, la emoción que Kyuubi sintió. Del chico rubio era extremadamente real y sincero. Este niño. No me estoy engañando. Es una retroalimentación tan simple y directa. Por segunda vez, Kyuubi se quedó en silencio. Mirando a Naruto frente a él. Kyuubi no parecía saber qué decir. Libre. ¿Qué palabras irónicas son estas para sus bestias de cola? ¿Desde su nacimiento, cuánto tiempo han tenido libertad? ¿Cuáles son los días de estar detenidos en cautiverio? Pero es precisamente por eso. Las palabras de Naruto conmovieron a Kyuubi aún más. Este es el deseo más instintivo de Kyuubi. Sin embargo, existe un disgusto y un rechazo natural a la vida. La primera reacción de Kyuubi fue su falta de voluntad para creer y aceptar a Naruto. Solo en este momento, debido a las palabras de Naruto, las emociones de Kyuubi también parecían tener una pequeña ola. ¿Continuar burlándose de él? ¿O simplemente ignorarlo? Kyuubi vaciló por primera vez hoy. Después de todo, como dijo Naruto. Incluso si fue engañado. ¿No hay mucha pérdida? Chakra puede recuperarse en cualquier momento. Despreciable. Ni siquiera se trata de dar. Y el futuro posible, incluso si la probabilidad es solo de 1 entre 10.000. Pero para Kyuubi, ¿no es esta una gran oportunidad? Si no hablas, lo tomaré como tu consentimiento, Kyuubi. Al igual que Kyuubi viviendo en el cuerpo de Naruto, incluso si no puedes ver a través de los pensamientos de Naruto y realmente no puedes adivinar el corazón de Naruto, puedes sentir directamente la felicidad, la ira, la tristeza y la alegría de Naruto. Por el contrario, las fluctuaciones de Naruto hacia Kyuubi. También un rastro de conexión especial, que es muy vaga e incierta, pero se puede sentir que Naruto no está seguro de si el yo en el libro original tiene tal función mental antes de que él realmente se comunique con Kyuubi, pero lo que es seguro es el actual con una capacidad de percepción tan débil, no está muy claro, pero en tal situación situacional, uno puede más o menos captar los cambios de humor de 9 colas. 1. Palabras de Naruto. Kyuubi todavía no respondió. Pero fue un zumbido tan ligero. Es suficiente para que Naruto entienda que su objetivo esta vez se ha cumplido. Las comisuras de la boca de Naruto no pueden evitar elevarse ligeramente, mostrando un bonito arco. No se verá afectado por el chakra de 9 colas en el futuro. También puede pedir prestado el chakra de las 9 colas cuando sea necesario. Dijo sin ceremonias. El talento actual de Min realmente tiene un poco de capital y capacidad para luchar contra Konoha y Akatsuki. Especialmente Konoha. Si era su propio plan, se reveló de antemano. Realmente se vio obligado a pasar un momento desesperado. A Naruto definitivamente no le importa desbloquear por completo el sello y liberar a Kyuubi, si va a morir de todos modos. Naruto debe tener una queja antes de morir. ¿En cuanto al resultado? ¿Qué tiene eso que ver con Naruto? De todos modos me van a obligar a morir, ¿no? El Naruto actual no es la deidad a la que parece que le lavaron el cerebro en el libro original, o se le puede llamar la deidad como la virgen. En cuanto a cuando llegue el momento, puede que quede chakra de la cuarta generación de Naruto en el cuerpo para detenerse. La respuesta de Naruto es solo dos palabras. Jaja. Por supuesto, esta es la opción en la peor situación. Menos que un último recurso. Naruto tampoco lo haría. Porque inicialmente se llegó a un consenso. No es necesario que te quedes aquí. Aunque es la primera vez que llega a su mundo espiritual. Pero Naruto supo por primera vez cómo se controlaría a sí mismo para entrar y salir de este mundo en el futuro, hizo un gesto con la mano hacia Kyuubi que parecía elegir ignorarlo, y una leve sonrisa apareció en el rostro de Naruto. Fue un placer conocernos por primera vez, así que nos vemos la próxima, 9 colas, no, 9 lama. La figura de Naruto que desapareció con la desaparición paulatina. Las palabras que resonaron en este espacio. Pero hizo que Kyuubi, que había estado acostado sobre sus patas delanteras, cerrando los ojos y descansando, abriera repentinamente los ojos. La cabeza del zorro que de repente se levantó miró la posición antes de que Naruto desapareciera, y hubo un toque de conmoción en los ojos del zorro. 9 lamas. Este es el nombre que se dio a sí mismo el maldito viejo. Y este nombre, aparte del maldito anciano, solo hay otros 8 idiotas que saben que la gente tonta en el mundo, incluidos los dos hijos del anciano sin alma, no conocen sus 9 nombres. Desde la antigüedad hasta el presente estos estúpidos humanos los llaman por el número de colas, pero realmente tienen sus propios nombres. Nine Lama es el nombre de Nine Tiles. Mucho antes de que muriera el anciano, 9 colas, no, debería decirse que era 9 lama y ha pasado mucho tiempo desde que escuché el nombre de los demás. Lo más importante es que incluso si están entre ellos, no pueden usar sus nombres y llamarse unos a otros, es como ese arrogante gato de Elgalia. Obviamente, la fuerza es la más débil. Es menospreciar a los 9 lamas, incluido Yui, quien provoca a los 9 lamas locamente antes de morir, siempre llamando a los 9 lamas. Nine Lama, el maldito zorro. Por lo tanto, realmente no ha escuchado el nombre de Nine Lama durante mucho, mucho tiempo. Hoy, de hecho, escuché este nombre perdido de un niño rubio pálido. Este nombre incluso convirtió a los 9 lamas, conocidos como el mayor agregado de chakra maligno, en un espíritu de corta duración. En un trance, las pupilas del zorro mostraron una mirada profundamente impresa. Te recuerdo. ¿Este niño realmente sabe mi nombre? El 9 lama miró la posición donde estaba Naruto antes, y la gran boca sonriente mostró una sonrisa aterradora. Interesante, realmente interesante, chico, solo deja que el viejo eche un vistazo, sabes que son las cosas, hasta donde puedes lograr, tu futuro, un, el viejo está un poco interesado. La figura de Nine Lama acostado nuevamente colocó su cabeza de zorro sobre sus patas delanteras. El espacio que se había llenado de chakras rojo sangre también se estaba atenuando gradualmente en este momento. Mientras el color escarlata se desvanecía lentamente. El 9 lama también cerró lentamente los ojos, el rostro originalmente era extremadamente horrible, pero en este momento, mostraba una leve suavidad, pero parecía ser una existencia real. Viejo, parece que realmente he conocido a un niño interesante, lo único que queda atrás es una frase así, que resuena continuamente en este espacio vacío. El color escarlata que se disipó gradualmente. El corazón de Nayu Naruto era ancho y un halo dorado claro se abrió en las profundidades de su corazón. Era Naruto quien todavía estaba acostado en silencio en el césped del bosque. La capa de chakra rojo brillante que cubría el cuerpo de Naruto se fue quitando gradualmente en este momento. Originalmente se debió a la influencia del chakra de nueve colas. La cara ligeramente espantosa también poco a poco volvió a su apariencia original, pacífica y serena en ese momento. El abrigo de chakra disipado también eliminó el aura aterradora del cuerpo de Naruto. La luz de la luna brillante y silenciosa se derramaba sobre el cuerpo de Naruto, haciendo que la mirada de Naruto en este momento fuera más suave, y el arco de la comisura de la boca se elevó ligeramente, y la sonrisa también se asomaba. Tranquilo y cómodo a altas horas de la noche. La brisa que soplaba lentamente del Buda movió suavemente los arbustos y ramas diminutos, haciendo un crujido. Naruto también se quedó dormido en un sentido real en este momento. Y esta vez, probablemente fue el sueño más dulce en los doce años desde que Naruto llegó a este mundo. Al día siguiente, cuando el sol de la mañana comenzó a salir. El primer rayo de luz de la mañana brilló a través de los árboles y brilló sobre la tierra, disipando por completo la oscuridad y la frialdad de la última noche. Ozhiji el pájaro madrugador salió volando de su nido en busca de presas a la luz de la mañana, e hizo este sonido ligeramente ruidoso y vigoroso. Estrépito estrépito parecía ser el sonido de pasos que se acercaban lentamente desde lejos y de cerca. Los párpados de Naruto, que todavía estaba dormido, se movieron levemente, y la conciencia silenciosa original se recuperó lentamente cuando el sonido de pasos se acercó, cuando un extraño aliento entró en el rango de detección de Naruto, la conciencia de Naruto también está completamente despierta. Menos de un segundo. Naruto. Está completamente basado en una reacción subconsciente. La figura que apareció de repente. Naruto, que estaba frente al visitante frente a él, originalmente quería sacar el momento de sufrimiento. Tranquilo chico, no soy una persona peligrosa, te acabo de ver acostado aquí durmiendo, quiero despertarte. Una voz suave y ligera sonó en los oídos de Naruto. Siguiente segundo. Acompañado por esa figura blanca lechosa, apareció en los ojos de Naruto. En las profundidades de los ojos de Naruto, una mirada errante parpadeó, y al segundo siguiente, había una emoción compleja en su corazón. Blanco, este no dijo las palabras. Era sólo el nombre que sonaba profundo en el corazón de Naruto. Era la dulce niña que apareció frente a él en ese momento, no, el nombre del niño. Este pobre personaje secundario fue el primero en aparecer en el original, un hermoso niño con un lindo rostro que las mujeres envidian. Autoproclamado como una herramienta para no más cortes, el significado de supervivencia que él cree firmemente es ser una herramienta para no más cortes. El joven que luchó para realizar las aspiraciones de no cortes puede ser el huérfano del clan de la nieve en Butter Country, que no se menciona en este trabajo original. Es imposible estar seguro, y Naruto no necesita estar seguro, siempre y cuando esté claro que el joven frente a él posee la sucesión de Sangre Bin Dian Moondari, cuya fuerza integral es más fuerte que la de la élite ordinaria Zon Ren, y está infinitamente cerca de la fuerza de Shan Ren. Está bien. Y también en el momento en que Viabai. La mayor parte de la vigilancia interna de Naruto se dejó ir, y parte de la vigilancia restante también fue el instinto de ser un ninja, y la forma en que Naruto siempre se alerta a sí mismo. Incluso si el joven frente a él puede describirse como blanco puro e impecable, después de todo, por ahora, es un enemigo y no un amigo, y la defensa básica sigue siendo necesaria. Simplemente no necesita estar demasiado protegido. Observando a Naruto cuyos músculos obviamente estaban relajados. Vi también se tapó la boca y sonrió suavemente. Juvenil, estás durmiendo solo en la naturaleza. Esto es muy peligroso. Hay bestias salvajes en este bosque. Seguía siendo una sonrisa ligera, seguía siendo esa mirada gentil. Cuando las palabras ligeras de Vi sonaron de nuevo. Naruto frente a él estaba nuevamente en trance. ¿Este tipo es realmente un hombre? En este momento. Tal pensamiento pasó por la mente de Naruto. El rostro suave, el tono plateado de campana, el temperamento etéreo, de hecho, el blanco frente aquí es realmente más atractivo que la mayoría de las chicas, y este tipo de encanto sigue siendo puro y natural, por lo que es difícil para la gente. Trata al blanco que fue visto por primera vez como hombre, pero son jóvenes realmente hermosos, como un falso reemplazo. Esto hizo que Naruto suspirara por dentro. A veces, el creador es sorprendentemente interesante. ¿Sí? No hay problema, hermana mayor. Soy un ninja de Konoha Villaje, sin bestias ni nada más, soy muy fuerte. Naruto hizo clic en su frente, con una sonrisa cordial en su rostro, y dijo con una sonrisa. Incluso si sabes que es el enemigo. Pero en la situación actual. Todavía es posible tener una conversación pacífica pretendiendo ser un desconocido. De todas formas, Naruto todavía tiene cierto favor para personas como Bai que pueden mantener un corazón blanco puro en un mundo tan cruel y oscuro. Ya sabes, en el libro original, incluso si estás peleando con Sasuke y Naruto en una batalla a muerte rápida, se detienen repetidamente en momentos críticos, porque no quieren matar a personas inocentes, incluso porque no tienen ninguna. La forma de seguir controlando, solo puede optar por matar a Sasuke, enfrentando el estallido del chakra de nueve colas de Naruto. No solo por perder, sino también por culpa. Bai eligió atraparlo con las manos. Este es un chico triste. Es una existencia que debe tratarse con dulzura. ¿Ninja? Aún manteniendo una sonrisa blanca con una sonrisa suave, mirando la protección de la frente del ninja de Konoha en la frente de Naruto, un rayo de color diferente brilló en sus pupilas, y rápidamente convergió, solo por un momento, si no fuera por Naruto Perception. Es extraordinario, es difícil de detectar. Oh, olvidé presentarme, hermana mayor, mi nombre es Naruto Uzumaki, ¿cómo se llama la hermana mayor? Tal vez fue porque tuve una buena noche de sueño después de una larga ausencia, o fue porque llegué a un acuerdo preliminar con los nueve lamas de que mi corazón apretado podría relajarse un poco, o puede ser porque vi la poca amabilidad en el obras originales como Bai. La sonrisa en el rostro de Naruto en este momento era la sonrisa más sincera y soleada de este mundo. Y también mirando a Naruto así. Bai du se sorprendió por un momento, y luego una leve sonrisa apareció en la esquina de su boca. La defensa anterior también está completamente derrotada. Pensó que no había notado su identidad. Y en este momento, Bai parecía poder sentir un aliento de tranquilidad perdido por Naruto. En este momento, dobló las rodillas y se sentó lentamente frente a Naruto. ¿Naruto Uzumaki? Mi nombre es Bai, señor. Uzumaki. La mirada en las profundidades de los ojos blancos se suavizó, y dijo en voz baja. ¿Witte? Entonces llama a tu hermana Bai. Jeje, puede llamarlo así, señor. Maelstrom. Hermana Bai, puedes llamarme Naruto. ¿Lo es? Es como un viejo amigo al que no veo desde hace mucho tiempo. Hablar con un poco de corazón abierto. Esto fue originalmente algo que no debería haber aparecido entre estas dos personas. Después de todo. Se conocen muy bien. Enfrente está el enemigo con el que tengo que lidiar. Pero aún así. En este momento. Ambos evitaron inconscientemente esta pregunta. Solo quiero tener una buena conversación con el chico que tengo enfrente. Eso es. Entonces respetaré mi destino, Naruto-kun. Todavía había una leve sonrisa en el rostro de Bai, y sus ojos miraban con calma y suavidad a Naruto frente a él. Naruto-kun es un ninja de Konoha, vino a Nani para realizar una misión. Sí, esta es también la primera vez que estoy tan lejos del pueblo. Naruto también eligió una postura más cómoda, se sentó con las piernas cruzadas, asintió suavemente y respondió. ¿Dejando el pueblo por primera vez? Una leve mirada de reminiscencia brilló en las pupilas blancas e inmediatamente convergió. Naruto-kun debería tener poco más de 10 años, ¿verdad? Tan joven, se convirtió en un ninja, ¿por qué? Ninja es una profesión muy peligrosa, ¿verdad? Bai colocó sus manos suavemente sobre sus rodillas, inclinó ligeramente la cabeza y preguntó en voz baja. Tengo 12 años, hermana Bai, esta edad no es demasiado joven para convertirme en un ninja. En cuanto a la razón para querer ser un ninja, por supuesto que es porque hay sueños que quiero realizar y personas que quieren para proteger. Entonces, elegiré convertirme en un ninja, y definitivamente me convertiré en un gran ninja. Para la pregunta blanca. Naruto no dudó en absoluto, ni engañó en absoluto. Solo espetó tan directamente. Quiero cambiar el mundo, quiero proteger a las personas que amo. Naruto no es un santo, y mucho menos un lunático paranoico que ha caído completamente en la oscuridad. Las 7 emociones y los 6 deseos que los humanos deberían tener, no le faltan a Naruto, sino solo el punto de referencia general que puede faltar en este mundo para actuar. Como un mortal que quiere venganza. Mientras aprecio, el objeto que quiero proteger. Los dos no están en conflicto. Esta es la respuesta de Naruto desde el fondo de su corazón. ¿Hay alguien a quien quieras proteger y un sueño que quieras realizar? Escuchando la respuesta de Naruto. Bai susurró. La mirada en la línea de visión en la dirección de Naruto se volvió más suave, tal vez en este momento, en la vista de Bai, Naruto era el mismo que él. Incluso la posición hostil. Pero tiene la misma esencia. Naruto-kun es una persona muy poderosa. Bai miró a Naruto, sus ojos parpadearon y dijo en un tono serio sin precedentes. La hermana Bai la elogió. No, hay un objetivo firme, pero también el coraje y la determinación para lograrlo, Naruto-kun, creo que puedes convertirte en un gran ninja, luego hacer realidad tus sueños y proteger a las personas que quieres proteger. Bai negó con la cabeza ligeramente, las pupilas parecían mostrar un tipo diferente de brillo brillante, estas palabras en voz baja parecían revelar un cierto sentimiento de confianza. Obviamente es solo la primera vez. Evidentemente, cada uno sabe que el contrario es su enemigo. Pero es una especie de buena voluntad, una especie de reconocimiento que se generará inexplicablemente. Esta es una conexión especial o entendimiento tácito entre Naruto y Shiro. ¿La hermana Bai también tiene a alguien a quien quiere proteger y sus propios sueños? Parece que Bai tiene el significado de querer irse. Una mirada de responsabilidad brilló en las pupilas de Naruto, y se inclinó un poco hacia adelante, diciendo con un significado inexplicable. Y tal cuestionamiento. También fue un momento para que Lin Bai se sorprendiera, e inmediatamente reveló una sonrisa más suave y refrescante que nunca, y asintió suavemente. Sí, también tengo gente que quiere proteger, aunque yo lo dé todo. ¿Lo das todo? ¿Sí? ¿Sí? Ojos que se miran el uno al otro. El toque de firmeza que se aprecia en este lugar. La atmósfera silenciosa que cayó en ese momento. Es como un segundo. Es como mucho tiempo. Entonces, el tiempo casi se acaba, debería regresar, Naruto-kun. Bai cuando se levantó, recogió la canasta de verduras a un lado y finalmente miró profundamente a Naruto, y luego se dio la vuelta sin dudarlo. Y mirando a Bai que se fue, una mirada complicada parpadeó en las pupilas de Naruto, y la mano que originalmente había querido ser levantada fue bajada de inmediato. Por cierto, Naruto-kun, soy un hombre, así que debería llamarme hermano Bai. Entonces, nos vemos la próxima vez. Jovencita, no, debería decirse que la risa ligera del joven sonó. Esto es completamente de las emociones alegres en lo profundo de mi corazón. No parece tener ninguna pesadez. El ritmo para volverse más liviano es más que esperar. La figura de Bai completamente desapareció ante sus ojos. Naruto también se puso de pie, negó con la cabeza ligeramente y respiró hondo, revelando una leve expresión fría en su rostro. Nos vemos la próxima vez. Es el enemigo la próxima vez, Bai. La intención asesina revelada débilmente en las palabras era tan real e inspiradora. Naruto simpatizaba con Bai y tenía cierto afecto por Bai. Incluso tenía el impulso de salvar a Bai en ese momento, pero este impulso solo fue cortado por el propio Naruto en ese momento. Él conocía muy bien tu propia posición y situación, y ahora no estás calificado para dar a los demás, puedes simpatizar con los demás a nivel espiritual, pero nunca pienses en simpatizar con los demás en el campo de batalla, porque ese es el comportamiento más estúpido. La bondad hacia el enemigo es la crueldad hacia uno mismo. ¿Es un doble rasero? ¿Es contradictorio? No hacer. Esto es solo sentido común. Para Bai, el mundo está mal. Pero Bai no tuvo el coraje de cambiar este mundo, ni la determinación de integrarse en este mundo. ¿Hacia adelante o hacia atrás? Bai decidió quedarse en su lugar. Esta es también la mayor tristeza de Bai. Naruto no planeaba intervenir demasiado. Porque, para este adolescente. Muerte. Quizás sea el verdadero alivio en cierto sentido. Finalmente, miró en la dirección en la que Bai se había ido. Naruto negó con la cabeza ligeramente, y luego, sosteniendo sus manos detrás de su cabeza, disipando los pensamientos innecesarios y algo sin sentido en su mente, regresó en dirección a Dazna, a pesar de que todavía tenía que continuar practicando, pero después de todo, tienes que regresar y reponer la energía necesaria. El poco de suministros militares que trajiste ayer no es suficiente para llenarte los dientes. Naruto ya tiene hambre, así que debería regresar temprano y rendir homenaje a mi templo de los cinco órganos internos. Naruto. ¿Por qué no volviste toda la noche? Naruto que acababa de regresar a la puerta de la casa de Dazner. Sucedió que conoció a Sakura y Hinata que estaban a punto de salir. El saludo de Sakura vino de los oídos de Naruto como el rugido de un león del este del río. Ayer, las dos personas que llevaron a cabo la segunda etapa del entrenamiento de control de chakras. Flotar en el agua ya encontraron el truco. Debido a que flotar en el agua requiere un mayor sentido del equilibrio, es imposible que los dos tengan el control total en un día como trepar a un árbol rao es así, los dos que más o menos han encontrado el truco, pueden completar el entrenamiento hoy, como máximo mañana. Por eso, esta mañana también tiene previsto salir temprano a entrenar. Y esto está listo para salir. Me encontré con Naruto que acaba de regresar. Sakura es la encarnación directa del leonadon. Aunque en la misión anterior, Sakura todavía tenía un agravio hacia Naruto y Sasuke. Pero también lo dije. Naruto en esta vida nunca se ha burlado de Sakura. Sakura no tiene el menor disgusto por Naruto, e incluso tiene un afecto natural por un caballero como Naruto. Es incluso más innecesario para Sasuke. Siempre ha sido una especie de desesperación. El rencor en esta pequeña misión de nivel C no afectará los sentimientos subjetivos de Sakura. A lo sumo, fue el pánico inicial. Ahora que pasa el tiempo. Además del propio crecimiento de pensamiento de Sakura. Bajo estas circunstancias. Sakura está más preocupada por Naruto. En cualquier caso, es una compañera de clase de 6 años. Todavía es miembro del equipo. Ayer tarde en la noche, descubrió que Naruto no había regresado. Si no fuera por Kakashi perezosamente. Dijo que era innecesario, y en un tono muy positivo, Naruto no tiene un problema de seguridad, pero la práctica es un poco excesiva. Se espera que Sakura y los demás salgan a buscar a Naruto, y Inata naturalmente no dice nada. Aunque no puede comportarse tan directamente como Sakura, pero en este momento, mirando al Naruto que apareció frente a él, las pupilas blancas de Inata también parpadearon con una expresión de preocupación extremadamente obvia. Lo siento, te hice preocuparte. Ayer, estaba un poco sobrecultivada, así que me quedé dormido. Bueno, la próxima vez, definitivamente prestaré atención. Naruto respondió suavemente con una leve sonrisa incómoda. Esta vez el incidente también le recordó al propio Naruto. En el entrenamiento futuro, todavía tiene que contenerse. Aunque parece estar dormido, debe tener un cierto grado de vigilancia. Justo antes de que va y se acercara esta mañana, Naruto me desperté, pero todavía es algo arriesgado que una persona se duerma en la naturaleza. Por ejemplo, si la persona que acaba de aparecer no vuelve a cortar, a tal distancia, con la fuerza de no volver a cortar y la capacidad de ocultar su respiración, la gente mimo ha separado sus cuerpos y cabezas hace mucho tiempo. Por supuesto, es imposible colarse sin cortarlos. No mires la apariencia de Kakashi como un tonto, pero a través de técnicas psíquicas, ha convocado a su propio perro ninja cada vez. Día, en cualquier momento. Observar los alrededores, para protegerse contra la aparición de más cortes, por lo que Kakashi puede guiar tranquilamente el entrenamiento de los 6 ninjas, y dejar que Shiryon vaya solo para proteger y sin cortes, porque la distancia es lo suficientemente cerca, Kakashi tiene suficiente espacio para apoyar en cualquier momento, pero también debido a las medidas de precaución, no está preocupado por el ataque repentino del enemigo. Es por eso que Naruto no regresó ayer, y Kakashi no está preocupado por todo, porque su perro ninja ha confirmado la posición de Naruto. Incluyendo noche a día. Hay perros ninja fijos que patrullan alternativamente en cualquier momento. Cuando me acerqué al Naruto dormido por la mañana. También se encuentran perros ninja. Pero el aliento de un blanco no fue recogido por el perro ninja antes, y el segundo cuerpo blanco no mostró ninguna hostilidad o intención asesina en absoluto, naturalmente no hay ningún perro ninja acercándose, de lo contrario, ¿cómo se atreve Kakashi a traer a Naruto una existencia tan importante? Dejado solo en la naturaleza toda la noche? Como un Xiangmin experimentado. Aji Kakashi naturalmente tendrá en cuenta varias situaciones, y lo más importante es que esta vez la tarea es más especial, o en un país extranjero más especial como Path Country, el área cercana es el agua. Es posible encontrarse con un Jin en cualquier momento y en cualquier lugar, Kakashi naturalmente debe tener mucho cuidado. Estos son los métodos de respaldo de Kakashi. Naruto, naturalmente, no está claro. Empiece desde su propia perspectiva. Naruto también se recordó a sí mismo por dentro. Cuando esté solo en la naturaleza en el futuro, debe prestar más atención a los problemas de seguridad. ¿Simplemente te quedaste dormido? Naruto, realmente lo hiciste. El tono de Kozakura fue un poco más alto, y dijo con una mirada de perdido para ti. Naruto, no está en nuestra aldea ahora. Esto es durante la misión, y todavía está en territorio extranjero. La fuerza del enemigo anterior, como sabes, suprimió por completo la terrible resistencia superior del maestro Hon. Es peligroso quedarse dormido directamente afuera, y sois demasiado descuidados, por eso dijisteis, muchachos, probablemente salió de la sombra de la misión hace unos días, o realmente creció un poco, de todos modos, el actual Haruno Sakura ha vuelto a la alegre apariencia del pasado, enfrentándose a Naruto, esta operación está parejo en esta vida. Primera vez en hacer esto, pero fue muy competente. Porque es culpa mía. Además, ver a Sakura realmente parecía estar saliendo de la cruel sombra oscura esa noche. También estaba la expresión preocupada de Hinata a un lado. Naruto, naturalmente, aceptó la lección de Sakura con honestidad. Luego, en el intervalo entre las palabras de Kozakura. ¿Sí? Sí, ya veo, definitivamente no sucederá la próxima vez. Después de hacer rápidamente una garantía. Cambia de tema decisivamente. Entonces, Sakura, Hinata, ¿ustedes dos van a entrenar ahora? Naruto parpadeó, mirando a Sakura frente a él, ya Hinata, cuyo rostro era ligeramente transparente y rubicundo, y preguntó en voz baja. ¿Oh? Bueno, sí, la segunda etapa de entrenamiento de ayer fue un poco difícil. Hinata y yo solo encontramos un poco de sentido como una noche, así que queremos dominarlo lo antes posible hoy. Sakura, quien de repente se apartó del tema, inconscientemente respondió directamente a la pregunta de Naruto. Naruto también continuó. Bueno, es cierto que en comparación con trepar a los árboles, el agua que se mantiene a flote presta más atención al sentido del equilibrio, especialmente si los pies están ligeramente desviados, es propenso a tener problemas. Naruto asintió, también hablando directamente de su experiencia previa en el agua. ¿Sí, sí? Así es como se siente, no puede haber desviaciones en absoluto. Kozakura se quejó, aparentemente ansioso. Hinata al lado todavía estaba callada y callada, parada al lado bonita, sin decir nada. Entonces ustedes dos trabajarán duro. Estoy casi hambriento, así que voy a comer primero. Naruto arqueó las cejas y dijo con una sonrisa. Si simplemente lo aleja. No le des a Sakura la oportunidad de seguir regañándote. Ah, vale. También antes de que Sakura no reaccionara, Naruto pasó y caminó directamente hacia la puerta. Mientras pasaba de lado, Naruto parpadeó hacia Hinata, su rostro mostrando un toque de gentileza. Sonríe. El rostro de Hinata se volvió cada vez más sonrosado, y un leve humo apareció en la parte superior de su cabeza. Naruto ni siquiera lo sabía. Como el mismo pensamiento es más delicado, especialmente el más sensible en este sentido, Sakura notó claramente sus pequeños movimientos y miró las mejillas de Hinata que se volvieron más rojas, y había una sonrisa significativa en su rostro. El fuego ardiente de los chismes. Hinata. Un, Sakura, deberíamos ir a cultivarnos también. Hinata, quien notó la vista más llamativa de Sakura, se sonrojó, también tiró de las mangas de Sakura en ese momento, como si huyera, y caminó hacia el lugar donde las dos entrenaron ayer. Y mirando a Hinata que se fue y a Naruto que entró a la casa. Previamente, Sakura usó el sexto sentido especial de la niña para percibir la atmósfera especial entre Naruto y Hinata. Parece que el caso se puede resolver directamente hoy. En este momento. También había una ligera sonrisa en el rostro de Kozakura. Así que eso es todo, ¿es así? Sakura, quien sonrió levemente, también dio un paso adelante y rápidamente siguió en dirección a Hinata. Hinata, espérame. Naruto naturalmente no sabía lo que pensaba que era un pequeño movimiento secreto. Estaba completamente expuesto a la mirada de Haruno Sakura. Cuando Naruto regresó a la casa de Razna, después de una simple resolución del desayuno, regresó a la habitación para descansar un poco. El entrenamiento es realmente un poco excesivo, y Naruto aún no se ha recuperado por completo. Como dije antes, el entrenamiento debe ser moderado. El entrenamiento más allá del límite, a veces no brinda un avance personal, e incluso afecta el propio. Básicos, por lo que Naruto todavía tiene para aprender a ejercitar la moderación cuando sea necesario. Y lo mismo que Hinata y Sakura. Sasuke, Ka y Shino salieron a practicar temprano en la mañana. Sasuke y Shino básicamente pueden completar el entrenamiento de escalada de árboles ayer. Hoy es solo un poco de consolidación, puedes realizar la segunda etapa del entrenamiento de control de chakra como Hinata y Sakura. Hablando relativamente, el progreso del año de entrenamiento de ya no es particularmente lento, pero en comparación con los cuatro anteriores. Con Sasuke y Shino completando la primera etapa del entrenamiento, el progreso del diente estaba casi a la mitad, de acuerdo con esta tendencia, fue realmente justo cuando se completó la misión. En comparación con los otros cuatro, han completado dos etapas de práctica de control de chakra. ¿Puede Inuzukaga completar la primera etapa del entrenamiento de escalada de árboles, verdad? Pensando en ese resultado. Todd tiene la sensación de llorar sin lágrimas. ¿Cuál es el primero en completar? Esta gran charla de antemano. Ahora es como la bocecada más fuerte. Papapapa golpeó el diente directamente en la cara. Entonces tienes que apretar los dientes y continuar trabajando duro. Ya está demasiado atrás. Si la brecha se ensancha aún más, y cuando todos han completado la segunda etapa del entrenamiento y todavía están atascados en la primera etapa, entonces el diente es realmente descarado. Naruto también regresaba a la habitación para descansar. Restaura la energía y la resistencia a las mejores condiciones. Inmediatamente después, salió a continuar con su práctica. Varios ninjutsu de escape del viento enseñados por Kakashi. Naruto básicamente ha alcanzado el punto de control inicial y tiene una comprensión más profunda de los cambios en la forma del chakra del atributo del viento, y esto ha mejorado aún más el uso que hace Naruto del viento ninjutsu, y Elixmaru se ha vuelto más útil. Son sólo dos o tres días de entrenamiento. Aunque no es una mejora en la fuerza general, al menos, Naruto ha mejorado significativamente en el poder destructivo y la letalidad de un solo punto. Ahora Naruto está en cuando se enfrenta a Kakashi y no Longer, como Shinobu, significa tienen la fuerza que los amenaza en el verdadero sentido. Un ninjutsu de grado como Elixmaru, incluso si estos dos reciben un golpe, definitivamente no podrá resistirlo. Por supuesto, tanto si puede golpear como si no. Si el chakra de nueve colas, más de tres colas, estalló directamente. En cualquier caso, Kakashi puede usar el caleidoscopio para escribir ojos redondos, Lin evolucionó cuando ella murió, pero Kakashi no se dio cuenta. Más tarde, cuando se volvió más competente en escribir ojos redondos, él se dio cuenta de que ella misma escribía ojos redondos. Ha evolucionado. Al nivel del caleidoscopio. Ven a contenerlo. Si no lo vuelves a cortar, definitivamente serás derrotado por Naruto. Es por eso que la mentalidad de Naruto se ha vuelto relativamente tranquila estos últimos dos días. Porque esto es que tengo un cierto grado de capacidad de autoprotección en un verdadero sentido. Control de cambios morfológicos. El siguiente paso es la práctica de cambiar la naturaleza. Simplemente complete estos dos puntos. La fuerza de Naruto será un salto cualitativo. Junto con el apoyo del chakra de nueve colas. A continuación, siempre que la trama siga siendo la misma que en el libro original. Examen ninja. Este es el mejor momento para que Naruto ejecute su plan para dejar la aldea. ¿Queda más de un mes? No puedo esperar. Naruto, que salió de Aznar y regresó al lugar donde practicaba solo, estaba practicando mientras también consideraba su plan durante el examen de Zongunin. Solo cuando llegaron Osemaru y Sandnin y Avillaje. El periodo posterior a la muerte de las tres generaciones de Naruto. Esta es la mejor oportunidad para que Naruto actúe. Y antes de eso. Mejore su fuerza tanto como sea posible. Aumentará las probabilidades de ganar por sus acciones. Naruto está preparado para algunos planes después de dejar la aldea. Después de todo, la tercera generación de Okage está muerta. También está Shimura Danzo, que es el anciano, todo tiene que considerar la peor situación, para no tener una situación que no pueda afrontar. Y fue también cuando Naruto y otros estaban haciendo su propio entrenamiento en pleno apogeo. El otro lado. Después de esperar tres o cuatro días, si no lo lograba, finalmente esperaba el fuerte apoyo que invitaba. El hombre que poseía el mismo horror y espíritu maligno que no longer slash llevaba una mochila extraña detrás de él, y parecía haber una débil aura de criatura viviente en su interior. Tiene el pelo largo y verde, cejas espesas, vendas en la parte superior del cuerpo y una boca grande y sonriente, lo que emerge es un diente afilado, y el que está prendido a la cintura es absolutamente identificable siempre que nazca en la niebla. Cuchillos dobles que salieron. Fue casi el momento en que vi venir a alguien. Los dos hermanos fantasmas que fueron enviados a saludar por No More Killing se sorprendieron y sus pupilas se dilataron de repente, mirando al visitante con expresión asustada. La primera generación de Seven Nymphs, el poseedor del Tundercnife. Black Oe Tundertet. ¿Qué es este chico? Sí, definitivamente es él. Los hermanos fantasmas que se miraron pueden ver la expresión extremadamente horrorizada en los ojos del otro. Los dos nunca pensaron que los refuerzos que habían invitado serían una persona tan despiadada. En el momento en que se reconoció la identidad de Leija. Todas las dudas y vacilaciones en el corazón del hermano fantasma desaparecieron. Un fuerte apoyo es la palabra de este. Misión esta vez. Definitivamente es una certeza. Para esto. Los hermanos fantasmas están bastante seguros. Los dos Miss Ninja Seven Ninjas, y en términos de calificaciones, Tundert ya sigue siendo un señor que nunca corta. También fue cuando los ojos feroces de Leija cambiaron. Los dos hermanos fantasmas también se tensaron en sus corazones de inmediato, y las cabezas que colgaban rápidamente mostraron intenciones respetuosas. No se atrevió a causar la más mínima insatisfacción de Tundert ya. Este nivel de existencia. Matar a sus dos hermanos no es más difícil que aplastar una hormiga. ¿Dónde dejarás de cortar? Black Oe Tundert miró fríamente a los dos hermanos fantasmas frente a él, y dijo con frialdad. Dos zongren como peces basura. Leija no le prestaría atención en absoluto. Incluso si eligió desertar por el momento, Tundert ya todavía tiene el orgullo de ser los siete ninjas. Este aura de aliento sobrecogedor golpea su rostro. El corazón del hermano Lingui se aturdió. También fue cuando los dos hermanos se preparaban para responder. Leija, no cortes el que estás buscando, debería estar en la casa delantera. Hay dos respiraciones de chakra, una fuerte y otra débil. La fuerte es similar a ti, debería ser la uno que no vuelva a cortar. Una voz baja vino de la bolsa que originalmente estaba atada a la espalda de Tundert ya. Este tono extremadamente suave también hizo que las pupilas de Tundert ya parpadearan en el momento en que los hermanos fantasmas no se dieron cuenta. Una mirada gentil. ¿Qué? ¿Hay una gran persona viva detrás? El hermano fantasma que escuchó la misma frase de repente mostró una expresión de asombro en su rostro. Sí, maestro Black, lo estará esperando si no corta a su señor. Sin embargo, los dos hermanos fantasmas que reaccionaron rápidamente también se inclinaron hacia adelante y se inclinaron, y le dijeron a Tundert ya en un tono muy respetuoso. Ok. Black O.L.I. ya también asintió con frialdad. No dije mucho. Ahora. También bajó el liderazgo de los hermanos fantasmas. Camine suavemente hacia la casa en el centro de la isla. Comparado con esperar hasta que Tunderfang siguiera el ejemplo de los hermanos fantasmas y llegara a la casa, llegó al pasillo con el enmascarado blanco de nuevo y esperó, pero en el momento en que vio la aparición de la azada negra Tunderfang. En su rostro no se movía en absoluto. En el lado del rostro blanco escondido bajo la máscara, apareció una expresión digna y sospechosa. La razón digna radica en el horror en el cuerpo de Tunder ya. El aliento, la duda radica en la otra vitalidad que Vai percibe en el paquete detrás de la isla, que parece ser muy débil. No solo en fuerza, sino en percepción, Vai es muy superior a los hermanos fantasmas. Habla directamente. El hermano fantasma está en esta misión. Es casi como carne de cañón. Justo cuando lo vi, pude sostener a algunas personas. El poder de combate real todavía depende de no cortar y Tunder ya, Vai puede considerarse como un poder de combate a medio fortalecer. Los hermanos fantasmas, naturalmente, no entienden esto, pero para esta misión, los hermanos fantasmas están llenos de confianza. Incluso si el escuadrón de Konoha parece tener tres ninjas más en la investigación posterior, todos parecen ser ninjas, esto también está en línea con los grandes ninjas. El modo de equipo habitual de la aldea. Por su parte, hay un shangnin de élite extra como los siete ninjas. No sé en absoluto que en el equipo de Konoha, los dos hermanos fantasmas que tuvieron que soportar las terribles cosas todavía pensaban que esta vez la tarea era atraparlos. ¿Cuándo lo haces? No hay necesidad de tonterías adicionales en absoluto. Simple. Esta fue la primera frase que pronunció Leilla cuando vio No More Slash. La apariencia fría y el tono indiferente, especialmente el fuerte aura asesina que se reveló directamente con las palabras habladas, hizo que los dos hermanos fantasmas que estaban no muy lejos de ellos fueran incapaces de controlarse y excitar sus espíritus. Hubo un estremecimiento, y la línea de la vista mirando en la dirección de Leilla se asustó aún más. ¿Es cierto que es la primera generación de seven ninjas? Esta aura asesina definitivamente la poseen personas que han matado a cientos de personas. En este momento, los hermanos fantasmas tenían pensamientos similares en sus mentes. Ibai, que está de pie de lado y ya no se corta el cuerpo, puede sentir naturalmente el aura fuerte y fría de Tundereya, pero también siente una emoción extremadamente desagradable por la actitud de Tundereya de mirar hacia abajo, que parece ser condescendiente. Ven. Si ya no lo cortas, no hay fluctuación emocional debido a la actitud de Leilla. No es sólo porque esté familiarizado con el carácter y el estilo de Leilla. Aún más por. Este es un trato en sí mismo. Siempre que se pueda lograr el objetivo. El resto son asuntos triviales. Jeje, dos días después, todavía hay algunas cosas que deben prepararse con anticipación, para que puedas descansar aquí primero. No deje de reír profundamente, y dijo con indiferencia que se encontrara con la mirada indiferente de Leilla. ¿Eh, dos días? Entonces espera dos días más, pero ah, no lo cortes, no olvides lo que le prometiste al tío, de lo contrario, cuando llegue el momento, hum. Los ojos de Leilla se entrecerraron levemente, viendo que no cortaba más, una luz roja aterradora brotó de sus pupilas, y la fuerte asfixia emergió de las palabras. La amenaza en las palabras era total, haciendo que los fantasmas no estuvieran muy lejos. Los hermanos son todos están preocupados de que este soporte de Tunderknife use directamente el cuchillo aquí, ya sabes, no parece haber mucha gente normal en los siete ninjas, ¿verdad? Usted chico. Y cuando los hermanos fantasmas expresaron su horror. Las palabras amenazadoras de Leilla enfurecieron por completo a los laterales. Como la herramienta más fiel para no cortar. Incluso se puede decir que ya no se puede cortar como único valor de existencia y significado del blanco. No permite provocaciones o incluso amenazas para no volver a cortar a los adultos. Incluso Bai conocía el horror de los dientes de Tunder frente a él. En este momento. Aún sin dudarlo, su mano derecha tembló, y Kian Ben, que apareció rápidamente en la palma de su palma, selló rápidamente el sello con una mano con su mano izquierda. Ese será un gesto práctico. Blanco. A un lado, no se cortó la mano derecha ligeramente levantada y detuvo el movimiento de Bai. Lo siento, soy grosero si no vuelves a cortar al señor. Al ver la acción de no volver a cortar, también hay ese tono levemente agravado. Bai también se inclinó de inmediato y dijo con un toque de disculpa. Eh. Niño, enséñame tu estado, ¿con quién crees que estás hablando? Eh. La próxima vez, a este tío no le importará celebrar un gran funeral para ti. Diente de trueno miró fijamente al blanco frente a él con ojos ferozmente feroces, un rayo de luz roja de las pupilas, y cuando ese aura aterradora y majestuosa emergió, hizo que el hermano fantasma de pie a su lado, los dos temblaran incontrolablemente. El ninja que sobrevivió a la guerra en el mundo ninja. Esta es la verdadera potencia que ha salido del mar de sangre en la montaña de cadáveres. No es como la existencia de un pequeño papel secundario como Ghost Brother. En este momento. Incluso la expresión de Bai se volvió más seria. Pero todavía no hay miedo en su rostro. Si no da otra orden, Bai también tiene el coraje y la determinación para atacar a Thunder Ya. Parece que la expresión de Bai se puede ver a través de la máscara. La mirada desagradable en los ojos de Leija se volvió más intensa, pero fue porque ya no estaba allí, todavía tenía que no cortarse un poco la cara. Aunque Leija también era un lunático paranoico hasta cierto punto, no lo era. Un tonto. Naturalmente, no se habla de una mierda de hipocresía entre él y Notting. Solo cuando cada uno tiene necesidades. Este no es el momento de romperte la cara. Basta con mostrar tu actitud. Si no lo corta, ni siquiera le importa la actitud demasiado arrogante de Leija. No te preocupes, Leija, haré lo que te prometí, y lo haré en la mañana dos días después. Una vez hecho esto, cumpliré mi promesa inmediatamente. Todavía una mirada de desaprobación. No, Zana agitó suavemente la mano y dijo en voz baja. Uh. Eso es bueno. Leija dijo con un resoplido frío. La habitación donde descansas está al final de la izquierda. Si hay algo, puedes pedir las dos directamente. Te llamaré a tiempo en dos días. Ya no mostró una sonrisa a Oscar, señaló al hermano fantasma no muy lejos y dijo. También fue cuando los ojos de los dos hombres despiadados cambiaron. Los dos hermanos fantasmas también inmediatamente inclinaron la cabeza para mostrar su respeto. Maestro Trueno, por favor venga conmigo. Un. Poco después. Leija caminó hacia el final del pasillo de la izquierda bajo el liderazgo de uno de los hermanos fantasmas. Que esperar hasta que Leija se fuera. Ve a decirle a Cardo ese idiota, toma la cabeza del anciano dos días después, y luego prepara la plata y los suministros restantes con anticipación. Ya no miró al otro hermano fantasma que se quedó atrás, y dijo en tono áspero. ¿Sí? No vuelvas a matar al señor. Después de que éste inmediatamente se inclinó para responder, saltó y desapareció rápidamente en su lugar. Quedan dos días, Kakashi. Tus ojos redondos, mi tío lo aceptará sin ceremonias. A través de la ventana, miré la niebla blanca fuera de la isla. No vuelvas a burlarte, y dijo en un tono lleno de intenciones asesinas. La práctica del ninja es sumamente aburrida. No se trata sólo de tolerar la soledad personal durante mucho tiempo. También es necesario aceptar el aburrimiento o la irritabilidad que provoca la práctica repetida de cierto tipo de práctica. Este es también uno de los elementos centrales de la palabra Ren en el nombre ninja. La educación es divertida. Sin duda, esta es una forma muy inteligente de orientación. Pero más a menudo. No hay forma de implementarlo. Especialmente para Naruto, quien está decidido a fortalecerse en poco tiempo. No hay tiempo libre para encontrar el gozo en la cultivación. Por sus propios objetivos. Naruto tiene paciencia. Además, después de llegar a un acuerdo preliminar con Kyuubi, Naruto puede percibir claramente que los chakras anteriores que estaban tan separados, a veces débiles y a veces interfiriendo poderosamente en el refinamiento, operación y movilización de sus propios chakras, también han desaparecido por completo. De chakra se volvió más sofisticado y la liberación de cualquier técnica se volvió más estable, era difícil comprimir y rotar la píldora espiral de chakra. Píldora espiral. Naruto inicialmente controló los cambios en la forma del chakra del atributo viento, y faltaba la influencia del chakra de nueve colas. La esfera azul claro se formó directamente en la palma. Se vuelve extremadamente rápido y nítido. Sienta la pura fuerza destructiva compresiva por encima de la palma. Un rayo de espíritu maligno apareció entre las cejas de Naruto. La figura saltando hacia adelante. Mano derecha como un grifo. Auge. Auge. El frente se encuentra. El enorme tronco del árbol que perforaba fácil y directamente. Acompañado de un fuerte ruido. El gran árbol se cayó. Al mismo tiempo. Después del gran árbol. El pequeño pozo redondo que estalló directamente. También representa lo aterrador que es el poder de la píldora espiral de Naruto. Finalmente, se puede decir que ha controlado completamente la píldora helix. Las cejas de Naruto se arquearon nuevemente, y su mano derecha fue agarrada y aflojada ligeramente. Una vez más sintió el flujo de chakra en su cuerpo sin la menor sensación de estancamiento, y hubo un toque de alegría en sus pupilas. Progreso rápido. Después de perder la influencia del Nine Tiles chakra. El progreso de cultivo de Naruto es obviamente más rápido que antes. La velocidad del refinamiento, operación y movilización de chakra es mucho más rápida que antes. En el plan de Kakashi, Naruto usa estos ninjutsu de viento para profundizar su comprensión de los cambios en la forma del atributo de viento chakra. Del clon de la sombra, tendría que controlar completamente estos ninjutsu después de regresar a la aldea, y el cambio en la naturaleza probablemente se dejaría para la siguiente etapa. Pero no esperaba que fuera en solo 3 o 4 días. Naruto realmente controló completamente estos ninjutsu de escape del viento. Esto hizo que Kakashi tuviera que cambiar su plan nuevamente. Porque el progreso de Naruto es muy rápido. Entonces no hay necesidad de contenerlo a la fuerza. Los cambios morfológicos ya tienen una cognición y un control básicos. El siguiente paso es involucrar el cambio en la naturaleza de chakra. ¿Y cuál es el punto más importante del cambio en la naturaleza del chakra del atributo del viento? Eso es cortar el sexo. Como el chakra más agresivo en la propiedad. Quiere un control total. Es necesario comprender que el punto más importante es el corte. Después de que Kakashi entendió que el cambio de forma de Naruto había sido casi cultivado, inmediatamente entró en el cambio de naturaleza. Y lo mismo que en el libro original. Es solo que la línea de tiempo es más de 3 años antes. Todavía use hojas cortadas para practicar el cambio del chakra del atributo del viento. Poder cortar las hojas solo con chakra, incluso si es un agarre preliminar, cuando las hojas se pueden dividir perfectamente en dos fácilmente, significa que Naruto ha controlado completamente el cambio de naturaleza del atributo de viento chakra. Por lo tanto, debemos prestar atención al control preciso del chakra y al enfoque de la mente. No se concentre en el todo al principio. Primero concéntrese en un punto, intente cortar y romper una brecha, antes de que pueda continuar. A la siguiente etapa de cultivo. Kakashi sostuvo una hoja en su mano derecha, y primero se lo demostró a Naruto hasta cierto punto, pero debido a que el atributo de Kakashi no es el viento, cuando desarrolló el segundo atributo más tarde, no recurrió al atributo del viento, por supuesto. Use la técnica de escape de 5 atributos, pero no es que la técnica de escape de atributo de chakra que uno posee cueste más chakras, y su poder también está sujeto a ciertas restricciones, además de que todavía involucra la naturaleza de los chakras. Kakashi solo puede hacer una demostración preliminar. En lugar de cortarlo y mostrárselo a Naruto. Porque ya se ha dicho antes. Esta es la habilidad de un ninja que puede controlar completamente los cambios en la naturaleza del chakra del atributo del viento. Debe recordarse que las dos palmas están juntas, y luego debe sentir de cerca el flujo de su propio chakra y controlarlo con precisión en un punto. Lo más importante sobre el chakra del atributo del viento es el corte afilado. Sé algo así en tu mente. Una impresión, y de vez en cuando, el clon de la sombra se levanta para absorber la experiencia de aprendizaje de otros clones, y luego practica, de esta manera, el efecto será mejor. Kakashi le dijo a Naruto con voz profunda. Sí, señora. Kakashi, lo entiendo. Naruto asintió levemente y respondió. Finalmente, Naruto, presta atención al agotamiento de chakra y la fatiga mental cuando practiques. El último accidente no debería volver a ocurrir. Después de unas palabras sobre los puntos clave en la práctica del cambio de naturaleza de chakra. Kakashi también miró a Naruto y advirtió en un tono serio. Para un ninja, si el chakra está agotado, o cerca del punto de agotamiento, en realidad es un ninja que amenaza su vida, incluso si Kakashi sabe que Naruto tiene la sangre de la familia Uzumaki, además de que hay con la ayuda de Nine Tiles, su condición física supera con creces la de la gente común, pero todavía siento que es necesario recordarle a Naruto que la existencia de Naruto es demasiado importante para Konoha. Sí, maestro Kakashi, prestaré atención más tarde. Había una ligera vergüenza en el rostro de Naruto, se rascó la nuca y respondió suavemente. De hecho, esto es en lo que el propio Naruto quiere reflexionar. Después de despertar esa mañana. Naruto se advirtió repetidamente en su corazón. Aún debemos prestar atención a nuestros propios problemas de seguridad y siempre ponerlo en primer lugar. Ok ver a Naruto no es superficial, pero está muy de acuerdo consigo mismo. Kakashi asintió aliviado. Un ninja. Es necesario mantener un cerebro claro y sensato en cualquier momento y lugar. La base más importante del poder de combate ninja. Uno es su propia fuerza. El otro es un cerebro tranquilo. Analizar inteligencia, desarrollar tácticas, métodos de respaldo, contramedidas, etc. Estos son los puntos clave en los que los ninjas confían para ser el centro del mundo. Esta ya no es una era de guerreros imprudentes. Es la era de los ninjas. A continuación, siempre que mantenga este ritmo y controle los cambios en la naturaleza, es decir, las cosas en un corto periodo de tiempo, Naruto tendrá un salto cualitativo en su fuerza en ese momento. Mirando a Kakashi con una sonrisa frente a él. El rostro de Naruto también mostró una sonrisa similar y asintió levemente. Es solo lo que pienso en mi corazón. Para entonces será casi la hora de que se ejecute el plan, Naruto entró en la segunda etapa. La práctica de cambiar la naturaleza de chakra. Sakura y Hinata también completaron la segunda etapa de cultivo controlada por chakra. Y cuando Sasuke y Shino entraron en la segunda mitad de la etapa de fortalecimiento de flotar en el agua, el diente cansado finalmente completó el entrenamiento de trepar a los árboles. No solo puede ser más fácil caminar directamente a la copa del árbol, sino que también puede hacerlo. El tronco cuelga, incluso si parece un poco reacio, es de hecho la finalización de la primera etapa del control de chakra. Pero debido a esto, el diente está casi agotado física y mentalmente. Este tipo de entrenamiento es realmente una tortura, porque tomó mucho tiempo. Además, Sasuke y Shino casi están completando la práctica de flotar en el agua, y la construcción del puente realmente está llegando a su fin. Solo quedan los últimos dos días de trabajo final. Naturalmente, ya no se unió a la segundo chakra por el momento. En la práctica de control, al igual que Sakura y Hinata, se unió directamente al equipo que protegía a Dazna. De todos modos, estaba a punto de regresar a la aldea. Podría ser más apropiado pisar el agua para practicar. Aunque se dice. Pero el diente todavía tenía algunas lágrimas. Mi progreso es el más lento. Seis bajó Ninry. La práctica de Naruto es la más rápida. Los otros cuatro pueden completar la práctica de pisar el agua antes de regresar al pueblo. Sucedió que él era el único que solo había completado la primera etapa de cultivo. Esto hizo que ya se sintiera lleno de congestión cardíaca. También deja que ya decida en su corazón. Después de regresar a la aldea, debe practicar con más diligencia. Si aún no trabajas duro. Se refiere a no permitir un período de tiempo. Es la peor existencia en esta clase de Shinning. Espere hasta más tarde. Descubrí que los compañeros de equipo en la misma sesión se han convertido en Zongren y Shangren. Si todavía eres tolerante. Wow. Esa escena. Imagínelo, es un poco esperuznante. La autoestima de ya no permite ese futuro. Se puede decir que esta vez los dos equipos realizaron conjuntamente la tarea, y la irritación en el diente fue la mayor. Y también son las clases séptima y octava esperando la finalización de la construcción del puente. Era el momento de volver al pueblo en los dos últimos días. En el otro lado, el antes escondido en una pequeña isla no lejos del país de Nami, ya no roza, esperaba que llegara su fuerte apoyo, y luego de hacer los preparativos correspondientes, tomó un bote y salió de la isla. En la dirección del país de Polonia. Y a la hora de no cortar y esperar la acción. En la otra dirección opuesta. Kado, quien antes regresó a la ciudad capital del país del agua por ciertas cosas, también abandonó el país del agua antes de partir hacia el país del agua. Además, esta vez también llevaba una gran cantidad de hombres armados, lo cual es diferente a los esos gánsteres del inframundo, esta vez casi todos los desesperados comprados por Kardo, y luego algunos ninjas errantes también están avanzando en dirección a Nami. No lo vuelvas a cortar. Esta vez, después de completar la tarea correctamente, el anciano te dará una gran sorpresa. Hacia la dirección del país de la ola. Este aparentemente astuto, pero extremadamente estúpido señor. Kado reveló una mirada extremadamente feroz y enojada en sus pupilas. Las tres partes que se encontrarán. Esta es la pelea final por venir. Pero en este momento, todavía es un país pacífico de olas. Nadie se dio cuenta de que pronto habría una trágica pelea. Mar en calma. Soplando lentamente la brisa de Buda. Incluso este es un cielo despejado sin nubes en este día. En séptima y octava clases. Aunque casi todos han completado la formación en sus planes establecidos. Pero porque no es necesario que todos se aprieten en el puente. Bajo la programación de Kakashi. En los días anteriores, todos los guardias regresaron a la casa de Dazna para descansar y proteger a la familia de Dazna por cierto. Porque antes de eso, Kado envió miembros de la triada para invadir la familia de Dazna. Con la intención de usar la seguridad de su familia vino a perseguir a Dazna. Y esa vez terminó temporalmente con la vida del yerno de Dazna. Por supuesto, nada similar sucedió después. Pero ahora que hay suficiente mano de obra y circunstancias incidentales, Kakashi naturalmente lo tomará en consideración. Inata y Sakura, quienes también habían estado en guardia por un día ayer, también fueron arregladas por Kakashi para que volvieran a descansar. Naruto no ha terminado debido a su entrenamiento. Naturalmente, Kakashi no quiso llamar a Naruto para que viniera a protegerlo. De todos modos, el entrenamiento de los seis Shiaren también está cerca del final. Naruto no necesitaba que Kakashi lo mirara. Naturalmente, Kakashi tomó personalmente a Sasuke, Toa y Shino para proteger la seguridad de Dazna después de que Yurion regresara. Y este último día. Después de terminar el trabajo de acabado. Mañana, como mucho pasado mañana, las clases séptima y octava pueden completar con éxito esta misión especial de nivel C y regresar a la aldea. Mientras estos últimos dos días, no se produzcan otros accidentes. También está bajo esos pensamientos. Auge. El accidente ocurrió de inmediato. Un rugido violento. Hay varias fluctuaciones fuertes de los chakras que se pueden sentir claramente. El Naruto que se estaba cultivando estaba directamente alarmado. Naruto de repente levantó la cabeza y miró hacia el noroeste con una mirada extremadamente temblorosa. Aquí es donde se encuentra el puente construido por Dazna. Podría ser posible atacar sin cortarlo. Con una expresión increíble, Naruto destelló ese pensamiento en su mente. Según las propias expectativas de Naruto. Esta vida es diferente a la original. En la actualidad, hay dos equipos de Konoha liderados por Shinin, con un total de 8 ninjas protegiendo a Dazna. Con la configuración de fuerza del lado, es imposible matar a Dazna, ya sea un ataque frontal o un ataque sorpresa, y el resultado era el mismo, solo sería la aniquilación sin cortar. Especialmente en los últimos días, Naruto aprovechó la práctica y envió varios clones a investigar, buscando la ubicación de Kado, y no escondió a Kakashi, lo más importante es que no puedo ocultarlo. Para decirlo sin rodeos, evita que la tarjeta salte por encima de la pared y haz algo inesperado. Además, Naruto no ocultó su propósito. Quería encontrar a Kado y arrebatarle el dinero. El entrenamiento ninja requiere mucho dinero, incluso si el concepto de cultura pobre y riqueza en la vida pasada se ve aún más afectado en este mundo. El espectáculo es muy extremo. A Kakashi naturalmente no le importa esto. ¿Qué tipo de cosas no ha hecho el ninja? Mata a un hombre de negocios desalmado y toma una fortuna mala vida. Esto es normal. En el libro original, al final del enfrentamiento entre clase 7 y Zaibusan. Kado llevó a un gran número de hermanos menores al escenario. Naruto esperaba que Kado definitivamente tuviera que estar escondido en el país de Waves antes de llegar tan rápido. De hecho, el libro original Ricardo sí se escondió en el país de Waves desde el comienzo de la misión hasta los siguientes días. Tarea sin cortar, fue a buscar el gran nombre, Wei, y ella, Shire, del país de la hora y en esta vida. Porque la trama ha cambiado. En cambio, Kado regresó a la capital del país del agua en esos pocos días. El propósito es hacer algunos preparativos y preguntar por su patrocinador. Naruto no encontró el caso de Kado. También confirmó sus opiniones anteriores. La segunda invasión en el libro original probablemente haya desaparecido. Todavía practico honestamente estos días y espero volver a la aldea. Debería esperar dinero y otros materiales para considerarlos más tarde. Y ahora. Este fuerte ruido. Obviamente, anuló directamente los pensamientos anteriores de Naruto. No vuelvas a cortar. Realmente se atrevió a resistir la amenaza de dos Shangmin y atacó dos veces. Kakashi, puedes darme el anciano detrás de ti esta vez. En el campo de batalla frontal. El ataque repentino llegó sin cortar. La fuerza llevada por esto supera con creces el trabajo original. No solo los hermanos fantasmas que deberían haber sido eliminados, esta vez ya han seguido la aparición de Never Slash nuevamente. Lo más importante es que también hay uno más de los 7 ninjas Black Oe Thunder Fang. Y solo una redada cara a cara. Utilizó directamente su mejor Thunder Dunge para abolir a Shino, quien originalmente liberó la tiña. Ninjutsu Thunder extremadamente fuerte. Con una feroz ofensiva como si Mount Tai estuviera presionando en la cima. Eliminó directamente más de la mitad de las tiñas. Leidun, que lo siguió, golpeó. Si no fuera por Shino, se retiraría por primera vez. Incluso puede ser completamente abolido por este golpe. Rao es así. Ya era algo de ropa hecha jirones, lo que demostraba que Shino estaba avergonzado en ese momento. Sasuke y Shino también fueron atacados por separado. Lo primero es muy fácil de repeler el ataque de los hermanos fantasmas. La práctica durante este período ha hecho que la fuerza de Sasuke mejore a pasos agigantados. El control de chakra se está volviendo cada vez más sofisticado en este momento, combinado con el poder de la rueda escrita. Si no son los hermanos fantasmas años de cooperación tácita, apenas bloquearon el ataque de Sasuke, en realidad era casi imposible realizar un ataque sorpresa, y fue derrotado. Al mismo tiempo. Diente de Inuzuka atacado por Shiro. Porque no hubo reacción la primera vez. Llegaron miles de libros de forma silenciosa y extremadamente rápida. Viniendo al frente. Ya lo notaste y reaccionaste de mala gana. Por supuesto, evitó los puntos vitales. Sin embargo, Sembon todavía atravesó el hombro derecho de Inuzuka directamente. Soplo. Sonido que penetra con facilidad. Y luego el plasma salpico. Bien. El dolor de muelas resopló. Siguiente segundo. Wow. 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 El hielo que es tan afilado como el karma es invadido en todas direcciones. Si no fuera por el akamaru ordinario para transformarse en el tiempo y usar el yatongya para romper el hielo directamente, Inuzukaya incluso sería potencialmente mortal. Y del otro lado. Bajo un ataque sorpresa. Kakashi reaccionó más rápido. También bloqueó la espada decapitadora que no sería decapitada por primera vez. Poco después. Un mono. Los ojos de la rueda de escritura se revelan directamente. El nudo extremadamente rápido impreso. Leíd un globo. Fischi. No persigas el poder supremo. Simplemente elija la gama más rápida y eficiente de Tunderninjutsu. Los truenos y relámpagos que se apagan. El brillo resplandeciente que florece. Él retiró a la fuerza a la azada negra Raitoot que quería matar a Shino en espacios reducidos. Bloquea directamente en frente de los tres ninja inferiores. Kakashi, quien se separó de los demás como No More Slash, Black Oe Thunderfand, miró al frente de No More Slash y Black Thunderfand con una expresión extremadamente seria. Un choque en un segundo. Puede decidir el enfrentamiento entre la vida y la muerte. Un asalto muy decisivo. Abolió directamente el poder de combate de casi dos personas del lado de Konoha. Shino durante este período de entrenamiento intensivo. La reacción y la fuerza entre sí han mejorado. El diente podría estar un poco mejor, Shino incluso podría ser decapitado en el acto por el diente de trueno de la azada negra. Y mirando el rostro extremadamente icónico de la azada negra Leiya, y los cuchillos dobles que estallaron en truenos en ambas manos. Como un ninja que también sobrevivió a la guerra en el mundo ninja. Kakashi reconoció casi de inmediato la identidad de la azada negra Leifan, y es precisamente por esto que la expresión de Kakashi en este momento será extremadamente solemne. Los dos ex Miss Ninja se ven ninjas que han alcanzado el nivel de élite. Además, tres ninjas que están por encima del ninja en fuerza, uno de ellos también usa ninjutsu de hielo. Esa combinación. Incluso Kakashi sintió a Alexander en este momento. Y relativo a Kakashi. Si no lo corta, hay una mirada de tranquilidad, incluso después de la confrontación inicial, hay una sonrisa sombría en su rostro, que parece ser un tono un poco burlón, al ver a Kakashi decirlo. Mientras habla. El Yuguan que no lo cortó aún miró a Sasuke desde el otro lado. Mirando los ojos de la rueda de escritura en forma de un solo Gouyu que aparece en esos ojos. Si no lo cortaba, reconocería directamente la identidad de Sasuke. El clan Uchiha fue destruido. El único huérfano que queda. Esto es casi un consenso en el mundo ninja. Originalmente pensé que era solo un par de ojos de rueda de escritura y un par de ojos blancos, pero no esperaba encontrar otro par de ojos de rueda de escritura, y había una expresión codiciosa muy obvia en las pupilas que no estaban cortadas en este momento. Lo siento mucho, el ninja no puede simplemente renunciar a la misión. Kakashi parecía estar muy relajado y a pulso, pero de hecho todos sus músculos estaban tensos, y la expresión sobrecogedora de sus pupilas representaba el corazón extremadamente solemne de Kakashi en este momento. Uh. No lo cortes más, di tonterías con él. Que este tío les celebre un gran funeral. Y no ha esperado y no ha dicho nada más. El diente de trueno negro en el costado resopló con frialdad, y dijo bruscamente con una mirada espantosa. Konoha copia ninja a Hikakashi. Este nombre. Ha oído hablar de Leiya. Pero es la primera generación de seven ninjas. Kakashi es solo un novato que acaba de emerger en la tercera guerra mundial ninja. A pesar de que es muy famoso ahora, todavía no lo pone en los ojos de la azada negra Leiya, es el ojo de la rueda de escritura muy poderoso. Bueno, si ese es el caso, Kakashi, por favor ve y muere. Si no lo corta, hay un espíritu maligno feroz en sus pupilas. Auge. Las plantas de los pies patearon de repente. El chakra que estalló directamente. Wow. Silbido Wow. Una ofensiva veloz y feroz. Encabezado por no volver a decapitar. Una vez más, corrió hacia Kakashi frente a él. Sasuke. Shino. Toa. Espera, no te apresures a ganar. ¿Sí? Hay refuerzos propios. Definitivamente, este no es el momento para una victoria directa y decisiva. Debe retrasarse hasta que lleguen los refuerzos. Especialmente Yuion y Naruto. Kakashi lo sabía bien. Incluso si puede resistir el asalto que no se volverá a cortar, incluso puede matarlo. Sin embargo, los tres shioninos restantes no pueden resistir el ataque de los otros siete ninjas. Sasuke puede resistir el ataque por un tiempo, pero los Toa y Shino ya heridos definitivamente no podrán sostenerlo por mucho tiempo, y mucho menos. Se dice que hay tres ninjas en el lado opuesto. El más importante es el ninja que tiene el límite de escape de hielo y sucesión de sangre. En términos de fuerza, me temo que todavía están por encima de Sasuke. Pequeña reunión, persiste hasta que lleguen Yurion, Naruto y otros, hay esperanza para esta batalla. ¿Qué? ¿Renunciar al retiro del Azna? Uno dice uno. No es que Kakashi no tuviera esta idea que no le vino a la mente. De todas formas. Aji Kakashi nunca fue una persona perante. Debes saber que en esta ocasión hay dos equipos en la séptima y octava escuadras. ¿Cuántas tareas importantes hay? Uzumaki Naruto. La cuarta generación de huérfanos del Okage, o el hombre de nueve colas Zuli. Uchiha Sasuke. El huérfano del clan Uchiha. Shirion future Naruto nuera. Inata Yuga, la futura heredera del clan Yuga. Los restantes Inuzukatoa y Yuzine pertenecen a la familia de Konoha. ¿Cuál morir? Kakashi tiene que soportar una gran presión. Especialmente Naruto y Sasuke. Si es posible. Kakashi naturalmente se retirará con estas personas. Y ahora parece obviamente imposible. Mientras los ojos de Kakashi no estén ciegos, él puede verlo. El objetivo de no ser cortado definitivamente no se limita solo a Daphna. La mirada codiciosa que acaba de pasar por la línea de visión en dirección a Sasuke no escapó de la carta. La mirada de Kakashi captura. De esta manera, Yuga y Nata definitivamente no es un objetivo, e incluso él puede ser la presa que este fantasma está decidido a ganar. En este caso, elegir retirarse tendría que soportar la carga. El riesgo de perseguir, y no necesariamente retirándose, Toa y Shino ya están heridos, lo contrario sigue siendo tan feroz, sopesando los pros y los contras, en menos de un segundo, Kakashi tomó directamente la decisión de participar en la guerra, siempre que dure hasta la llegada del rojo de la tarde. Con el seguimiento de Sakura y Nata. Puede lograr el propósito de arrastrar los dientes de trueno de las azadas negras y el ninja de escape de hielo. El propio Kakashi tiene los medios para matar a la fuerza y nunca matar. Esta es la única y mejor forma de ganar. Lo que hay que vigilar es. No debe haber víctimas innecesarias. Especialmente la persona más importante mencionada anteriormente. ¿Cuál falta? La presión no es algo que Kakashi pueda soportar. La técnica de la niebla escondida. Blanco. Si, no vuelvas a matar al señor. Auge. Gritar silbido buro. Varias figuras enfrentadas. Escalonado. Esta vez fue Sasuke quien tomó la iniciativa de enfrentarse a los dientes de la azada negra Tunder. Witte está atacando a Inuzukato a Yuki Shino. En un principio, en términos de fuerza, Bai tenía la ventaja absoluta. Shino y Ka todavía están heridos. Ni siquiera el oponente de Bai. Bindung Yangxian Butterkill. Y es también cuando la batalla aquí ha entrado en una situación más trágica. El otro lado. La figura de Naruto también se acerca rápidamente. Por supuesto, hay otra sombra roja que se mueve más rápido que Naruto. Ese es Yurihon que estaba descansando en la casa de Dazna. Como Naruto, Kashi escuchó el fuerte ruido proveniente del puente. En ese momento, Yurion inmediatamente se levantó de Daznari. Antes avanzando, también les ordenó a Hinata y Sakura que no salieran de la casa de Dazna por el momento. Lo mismo que los pensamientos anteriores de Kakashi, para primero dejar que Hinata y Sakura protegieran a la familia de Dazna. La propia Yurion corrió directamente en dirección al puente. Como ninja, incluso si es un ninja basado en ilusiones, Yurion es más rápido que Naruto. El Yurion que puede llegar al puente es suficiente para ver a los dos subordinados de Shiro y los hermanos fantasmas. Forzado a la desesperada situación, no hay lejos, y no puede conseguir un punto en la pelea, y él es el sudoroso Sasuke que fue asesinado por la azada negra. Chakra estalló directamente. Eart Escape de Arofe Art Splitting. Primero, usando un simple ninjutsu de escape de suelo de nivel C, repelió rápida y efectivamente el fuerte ataque de los hermanos blancos y fantasmas contra Toa y Shino por el momento. Luego, Yurion, quien fue engañado y se acercó, bloqueó directamente al negro. Posición media de Raito y Sasuke. Aisló a la fuerza a la azada negra Leiya y lanzó otro fuerte ataque contra Sasuke. Si no fuera por el apoyo de Shirion a tiempo. Bajó el golpe de los dientes de Tundere en este momento. Incluso si Sasuke no está muerto, definitivamente resultará gravemente herido. Esto se debe a la brecha absoluta de fuerza. Si no fuera por la ayuda de la rueda de escritura, la capacidad de comprensión de Sasuke aumentaría rápidamente, y sería imposible sostener esto. Minuto en la batalla anterior. Nunca pienses que un minuto es corto. En la batalla de ninjas. Especialmente los Shinobu como Black Oeleiya. Un minuto. Suficiente para matar a N bajo el nombre e incluso a Zongren. Sasuke puede aguantar tanto tiempo. Ya se puede demostrar que la fuerza personal de Sasuke ha crecido a pasos agigantados durante este período de tiempo. Sasuke-kun, ve y ayuda a Gawa Shino, déjame esta persona a mí. Murion sostuvo un puñado de Kuu en su mano derecha, y miró solemnemente los feroces dientes negros del trueno frente a él. Yuguan miró a Kakashi y no More Slash, que ya estaban en modo combate a muerte. Con un tono extremadamente solemne, le dijo a Sasuke que estaba a un lado. ¿Sí? Incluso Sasuke no hizo nada en este momento, pero respondió sin aliento. Sasuke está orgulloso. Pero definitivamente no es estúpido. El hombre aterrador frente a él. Absolutamente, la fuerza es tanto como el Shinobu de Kakashi. Con fuerza propia actual. No es fácil poder sostenerlo durante tanto tiempo. Es imposible vencer al oponente. Incluso si no lo quiero en mi corazón. Aquí todavía debe entregarse a Yurion, que también es un Shinobu. Apretó los dientes. Sasuke también inmediatamente se dio la vuelta y voló directamente hacia el otro grupo de batallas. Los hermanos Shiro y Gui, que fueron empujados hacia atrás por Yuihon con un ninjutsu con un ninjutsu, casi inmediatamente presionaron hacia adelante en el siguiente segundo. Toa y Shino, quienes estaban heridos, iban a luchar contra los tres hermanos Shiro y Gui. Sasuke debe unirse a la batalla de inmediato para compartir la presión de Toa y Shino, de lo contrario, si solo unos pocos se enfrentan, Toa y Shino estarán en un lugar diferente. Fue casi cuando Shirion bloqueó a Leiya. Cuando Sasuke se giró y se fue. Tunderfan frente a él también mostró una expresión violenta. Presa en mano. Es solo la última cabeza capturada. Te atreves a interrumpir el funeral de este tío. Este tío te va a interrumpir. Este terrible impulso se desvaneció. Ese diente de trueno lleno de una impresionante intención asesina. Murion frunció el ceño, su mano derecha se apretó cada vez más fuerte. Sin embargo, no había esperado a que Leiya comenzara. Solo por un momento. Muerte atado al árbol de la ilusión. El espacio frente a mí parecía distorsionado. Ot. Por encima de la ubicación. De la nada. Las enredaderas brotaron directamente. Con una postura extremadamente rápida, ató los pies de Leiya con mucha fuerza. Presión de urgencia constante. ¿Qué es esto? Difundir al instante. Cubre todo el cuerpo. Parecía ser Tundertred que no podía moverse en absoluto. Dentro de la línea de visión de Leiya. La figura de Shirrion pareció volverse ilusoria. Casi un instante. El siguiente momento. Ese Shirrion apareció de repente detrás de Leiya. Como si todo se fusionara con el tronco y las enredaderas. Dientes de trueno que no se pueden mover. Trueno. Repentinamente. ¿Qué? En el momento en que Shirrion quería lanzar un golpe fatal. De repente hubo una voz suave. Y el destello de luz roja. Shirrion se sorprendió un poco. Hechizo ilusorio. Solución. No lo noté antes. Siguiente segundo. Dientes de trueno que inmediatamente se despertaron. El efecto de la robo. Las enredaderas y los troncos de los árboles que desaparecieron de inmediato. Al dar la vuelta. No está bien. El rostro de Shirrion cambió. E. Ken. Ondulaciones ondulantes. Así que usó a regañadientes el cuchillo de trueno que fue bloqueado por Kur para atacar. Momento siguiente. Leí Dumblitz. Estalla el trueno. El ruido extremadamente duro y agudo. Rayo dirigido por Tunder Knife. Repentinamente. El manfrío que ha sido agredido. Los ojos rojos de la noche cruzaron apresuradamente sus manos, y luego las chispas se agitaron. Sin embargo, el ataque de Tunder fue demasiado rápido. Incluso Shirrion ha reaccionado rápidamente para abrir la distancia. Pero aún se vio afectado por el rayo. Truenos y relámpagos que se extienden a partes locales del cuerpo. El entumecimiento se sintió. Momento siguiente. Auge. Bullying y acercarse a Leila. Vete al infierno. Todo el cuerpo parecía estar cubierto por una capa de luz eléctrica. Entre las pupilas de Shirrion que se encogen repentinamente. Forzar adentro. Espejismo, quiero hacer un sello. Murión que usó la ilusión una vez más para posponer las cosas. Sin embargo. La fuerza de Black Coet Tunderfang puede ser un poco peor que no cortarlo. Pero hay una cosa. Pero es incomparable sin cortar. Es decir, como el diente de trueno de azada negra con chakra de atributo de trueno. En ese momento. Utilice directamente su propio chakra de atributo de trueno para estimular las células. A su vez, las células se activan. La velocidad que estalla directamente. Es más rápido que no cortar. Obligado frente a Shirrion. No hay tiempo para el Shirrion de Hie Jin. Solo puedes renunciar a Hie Jin y voltearlo con una mano. El otro Kunai directamente es debido a las décimas de segundo desperdiciadas porque querías Hie Jin. Ken. Con motivo de superposición. Estallaron chispas. Murión no pudo detener por completo el ataque de la azada negra a Leifan en absoluto. Era solo un cuchillo de trueno que estaba bloqueado, un punto mortal que apenas esquivaba. Soplo. El otro cuchillo de trueno atravesó el hombro derecho de Yurion sin ninguna barrera. Ciszi. Un dolor punzante lo golpeó. Y luego los Leidun atacaron. Shirrion frunció el ceño y apretó los dientes. Chakra estalló en un instante. Fuerza de apalancamiento. No me importa la lesión. La figura que se estiró a la fuerza horizontalmente. Soportando el daño y el dolor causado por el segundo tirón del cuchillo del trueno. Asegúrese de darse prisa antes de que el otro lado presione con fuerza. Auge. El talismán detonante fue detonado deliberadamente. Ok. Por debajo de la distancia más cercana. Incluso si Yurion tenía el control y la autodefensa, sufrió daños sucesivos por el talismán de detonación, pero debido a esto, Yurion repelió temporalmente el ataque de Thunderfand, que extendió la distancia de inmediato. Sin embargo, es visible a simple vista. El enfrentamiento en menos de medio minuto. Shirrion ya estaba herido y parecía avergonzado. A diferencia de la información anterior sobre la información de Yurion, que era casi cero si no la cortaba, antes de este tiempo, no la cortaba y compartía directamente toda la información que conocía con Black O.L.Fan. Para el ninja, la cantidad de la información fue, puede afectar el resultado del partido en gran medida. Black O.L.I. ya es muy clara sobre los detalles de Yurion, pero Yurion no tiene claros los detalles de Black O.L.I. ya, aunque también reconoce la identidad de Black O.L.I. ya. Pero la identidad no significa que conozcas el estilo y sistema de lucha del oponente, más la velocidad de la explosión bajo la bendición del atributo de Trueno Chakra. Es difícil para Shirrion estar en guardia y reaccionar. El punto más importante es. El primer encuentro. Obviamente mi propia ilusión ha tenido éxito, la azada negra Tunderyahu que no reaccionó por primera vez puede reaccionar en el momento más peligroso, para luego cancelar la ilusión, esa luz roja, y otra voz extraña, más el Trueno la extraña bolsa detrás de Fang. ¿Hay una persona detrás? Y debería ser un ninja del tipo de percepción. Hay una alta probabilidad de que puedas ver a través del flujo de Chakra. Si quieres deshacerte de este tipo, primero debes deshacerte del persona detrás. En solo uno o dos segundos. Shirrion clasificó y resumió completamente esta información. La capacidad de recopilación y análisis de inteligencia más importante de un ninja. Poder convertirte en Shinobu Yurion no es de ninguna manera un personaje de jarrón. Ella sabía muy bien que en ambos lados del enemigo, no solo la fuerza, sino también una absoluta desventaja en inteligencia, los atributos de Chakra en el lado opuesto, y el tipo de percepción ninja detrás de él, se derrotó casi por completo a sí misma, en esta situación extremadamente peligrosa. La única vitalidad es aprovechar la oportunidad para resolver a la persona que se quedó atrás primero. No hables de la tasa de éxito o el riesgo. Porque Shirrion no tiene otra opción. Los tres Shina estaban en una dura pelea, y Kakashi apenas podía sacar una mano. Entonces, queda una y solo una opción para Shirrion. Una decisión tomada en un momento. Capaz de convertirse en Shinobu en Konoha Villaje. También experimentaron la tercera guerra mundial ninja. Aunque no tan activo como Kakashi. Es incluso como un Shinobu, batiendo la salsa de soja en el borde. Pero. Yurion definitivamente no carece de la determinación que debería tener un ninja. Muy buenos ojos. Mujer. Mi tío quiere celebrar cada vez más un gran funeral para ti. Leija, que acababa de ser obligada a retroceder no muy lejos, tenía los ojos muy abiertos y una sonrisa aterradora que apareció directamente. Próximo momento. Tunderdun, la técnica de los dientes del trueno. La velocidad de impresión como imágenes residuales. Poco después. Leijana insertó rápidamente la hoja de doble filo sobre la superficie. Acompañado de un trago profundo. Fistzi. Estalló una luz eléctrica feroz. Un rugido áspero. El poder que explotó rápidamente. Ok. No muy lejos. Los ojos de Shiryon se condensaron. La figura salta rápidamente. Ambas manos se sellan inmediatamente. Escalera de incendios. La técnica de la llama del dragón. No importa si los atributos no encajan. El poder no es suficiente. No importa. Lo que preguntó Shiryon fue solo por un momento. Ninjutsu efectivo, directo y rápido. Tudun fue refrenado por Leidun. Win ninjutsu, Murion no lo ha dominado, generalmente, en teoría, cada ninja solo necesita controlar chakra con un cierto grado de precisión, y se pueden usar todos los tipos de ninjutsu, pero el efecto y el consumo también contrastan un poco. Bruscamente. Entonces, la mejor opción es Firedrain ninjutsu. Rápidamente se formaron cuatro huellas de Shichenmaojin. Repentinamente. Una linia recta de llama formada por el fuego abrasador. Surgió de la boca de Yurion. Incluso el ninjutsu de nivel C relativamente bajo. Con el control de Shinobu y chakra. Las llamas se apagaron rápidamente. Uh. Pequeño truco. Un diente de trueno le partió la boca no muy lejos, y una expresión de desprecio apareció en sus pupilas. Escape del agua, el arte de la gran cascada. El sello es más rápido que el de Shiryon. La huella que se formó tan rápidamente. Beber. Los chakras se juntaron. El vapor de agua en el aire que impulsa. Auge. La ola que brotó de inmediato. Apagó rápidamente la llama entrante. Guau, vapor de agua formado directamente. Momento siguiente. Arte ilusorio Rakuranamiar. Shiryon, quien tomó la iniciativa de atacar. El gesto que cambió rápidamente. Con la ayuda de este breve intervalo de uno o dos segundos. Se formó otra huella. Trueno. Las fluctuaciones de los chakras que se extienden en un instante, los cinco sentidos directamente afectados, también son flores que caen de la nada. En ese momento. El trance momentáneo apareció frente a Leiya. Las palabras que sonaban directamente de nuevo. Ok. Leiya se refrescó de inmediato. Está hecho. Y fue solo en ese segundo. Fue Yurrion quien apareció directamente detrás de Leiya, y una aguda intención asesina apareció en sus pupilas, y el kunai se dio la vuelta. Sin dudarlo, se estrelló contra la bolsa detrás de Leiya. Borde afilado. Estallido de ataque extremadamente significativo. Murió un kunai, quien no dudó en insertarlo de repente. Uh. Estúpido. Sin embargo, Black Oley ya no se sorprendió en absoluto. En cambio, la horrible mirada en su rostro se volvió más intensa. Un giro rápido. Ken. Kunai se bloquea directa y fácilmente. Diente de trueno. Hubo otro destello de luz roja detrás de él. Fantasía, esta vez, no he esperado el nudo rojo de la noche. Vete al infierno. Mujer. El cuchillo trueno derecho de Leiya lo atravesó. En el caso de que sea demasiado tarde para defender. Murión solo puede ser un acto de encoger abruptamente el abdomen y retirarse. Puñalada. Sin embargo, el tundercnife extremadamente afilado y extremadamente largo todavía golpeó una herida extremadamente aterradora en el abdomen de Shiryon. Un dolor punzante golpea. Luego vinieron los truenos y relámpagos. Bien. Todo el cuerpo estaba entumecido. Tunderdun, momento siguiente. También fue antes de que Leiya usara Leidun. Shiryon influyó en la supresión de Tunderknife por la fuerza. Murión que quiere retirarse rápidamente y luego alejarse. Lamentablemente. Leiya no sería tan fácil alejar a Shiryon esta vez. Una vuelta rápida. La pierna derecha salió disparada de repente. Pen. Le dio una patada fuerte en el pecho de Shiryon. Guau. Fuertes golpes recibidos de forma continua. Shiryon voló ferozmente. Auge. Cayó severamente a la superficie. Junto con el polvo que se levantaba, la garganta de Shiryon se endulzó y la sangre incontrolable rotó. Grandes gotas de sudor recorrieron la frente de Shiryon. Ese escalofrío se acabó. Cuerpo que no se puede mover con facilidad. Este es un funeral para ti. Momento siguiente. El diente de trueno que voló hacia adentro. Sen aliento frío. Hoja extremadamente feroz. A mano. Las pupilas de Yuryon se encogieron repentinamente, tratando de evitar, pero no pudo moverse la primera vez. Señor. Red. No muy lejos, Yuguan vio que su maestro estaba hundido en la muerte, su rostro cambió. Rojo. Solo obligado a retirarse y nunca cortar. Kakashi que quiere ir al rescate. HMM. No huyas. Kakashi. Sin embargo, el seguidor sombrío ya no lo cortó, fue presionado nuevamente. Kakashi que no pudo sacar su mano en absoluto. Y eso es aún más a favor del viento, los tres ninjas inferiores que tampoco pueden rescatar. Vete al infierno. La luz fría y la sombra que se acercan. Sintiendo el aliento de la muerte corriendo hacia tu rostro. Ah, eso es todo, los muchos fantasmas que pasaron como un relámpago en ese momento. Había una sonrisa irónica e impotente en el rostro de Shiryon. Aunque como ninja, esta es una escena que esperaba hace mucho tiempo. Pero la realidad se acerca. Todavía tengo miedo, Shiryon cerró lentamente los ojos, esperando que se acercara la hoja. Próximo momento. Una figura dorada saltó hacia adelante. Ok. Ken. La espada esperada no llegó. Solo se escuchó un feroz y áspero choque de metal. Acompañado del violento grito de la azada negra leí ya. Niño luz del alma. Pen. Entre revés. Hubo otro sonido sordo. Poco después. Había un objeto pesado volando boca abajo. Shiryon abrió los ojos con asombro. No fue decapitado, pero otra figura apareció frente a él. ¿Naruto? Gurion parecía un poco inseguro, susurró. La persona aquí no es otra. Fue Naruto quien se apresuró a apresurarse y llegó al campo de batalla justo en el momento más extremo, no mires a Yurion y Raiya parece estar en un largo enfrentamiento. Sin embargo, llega Hiroshi Yurireg, y ahora llega Naruto. El intervalo de tiempo entre el antes y el después es de menos de dos minutos. Y fue este fatal intervalo de dos minutos. Shiryon casi muere aquí, lo que es suficiente para demostrar la brecha de fuerza entre Tundereya y Shiryon. Por supuesto, una parte considerable es la gran desventaja causada por la falta de inteligencia. Si la información de inteligencia es igual, Shiryon no es rival para Tundereya, y no caerá en la muerte en solo dos o tres minutos. Este no es el momento en que apareció el personaje de error en la última etapa de Naruto que destruye el mundo e ignora cualquier condición objetiva. En la etapa inicial de Naruto, el nivel de poder de combate todavía es relativamente equilibrado y razonable. La existencia de información de inteligencia, por no hablar de la paciencia, aunque sea una película. La batalla entre ellos también tuvo un impacto muy profundo. Maestro Hong, déjemelo a mí aquí, y puede descansar a un lado primero. La mirada de Naruto seguía mirando fijamente a Tundertod no muy lejos, su ki firmemente bloqueado en este Miss Ninja 7 ninjas de primera generación, inclinó ligeramente la cabeza y lo enfrentó suavemente en un estado de lesión grave, pero justo a tiempo. Al menos Shiryon, que no pone en peligro la vida, lo dijo. Kakashi y otros que no estaban muy lejos también dieron un suspiro de alivio después de ver a Naruto salvar a Yurihon a tiempo, y luego se concentraron en lidiar con el oponente frente a él nuevamente, especialmente Kakashi tuvo muy claro que debería resolverlo antes. Don no lo vuelva a cortar. Esta vez la crisis se puede resolver de verdad. Y también notó la apariencia blanca de Naruto, el rostro escondido debajo de la máscara también mostraba una mirada compleja, y fue reemplazada por una mirada firme, que aún se abalanzó decisivamente sobre Sasuke frente a él. Bueno, Naruto, tienes que tener cuidado. Ese ninja es la primera generación de Mizunin Seven Ninjas. Ese cuchillo es un cuchillo de trueno que puede guiar a Thunder Escape. La mochila detrás de él debe ser un ninja de tipo percepción. Muy sensible al flujo de los chakras, debes prestar atención a esto. Incluso si sabe que Naruto, que es como Naruto, corre riesgos contra él, que es como Kurochulei Fan, Yurihon también entiende que ha perdido por completo su efectividad en el combate, especialmente si no se ocupa de la cantidad de hemorragia de inmediato. Empeoró, e incluso podría morir debido a un sangrado excesivo. Yurihon solo pudo decirle rápidamente a Naruto toda la información que sabía, y luego inmediatamente se hizo a un lado, lidiando con sus heridas y recuperándose tanto como fuera posible. Afectar el rendimiento de Naruto aquí. Bien, ya veo, profesor Hon. Naruto asintió levemente, y en la dirección que estaba mirando, había una expresión extremadamente solemne en sus pupilas. Como Naruto que está familiarizado con la trama de la novela original, ¿cómo podrían no conocer a los siete ninjas de la niebla frente a él, el dueño de Tundere Sword Black Oe Tundere Fan? En el original. Este famoso de los siete ninjas, al final también perdió ante la deidad, aunque al final fue un suicidio. Pero la más famosa es sin duda la tercera guerra ninja. Él y los otros seis seven ninjas sitiaron a Maddai, pero cuatro fueron contraatacados y los tres restantes huyeron. Dientes de trueno de azadón negro. Definitivamente no es un terrible ninja. Pero de acuerdo con el estándar general de Shinobu. Realmente un oponente muy adecuado. Los ojos de Naruto se condensaron levemente, y un impulso feroz brilló débilmente en todo su cuerpo. Uno por uno. Uno por uno. Interrumpí el funeral de mi tío uno tras otro. Alma pálida. Alma pálida. Todos merecen morir. Niño. Esta vez. Mi tío debe interrumpirlos. No muy lejos, Black Oe Tundere Fan, que se vio obligado a retirarse debido al repentino asalto de Naruto, también estaba completamente en un estado de locura en este momento.